¿Cómo le va? ¿Cómo le va María Alejandra? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a todos. La verdad que siempre es lindo presentar un libro, y más cuando se trata de, por ahí, una historia de vida. Uno que te conoce, una historia de vida un poco particular y cómo enfrentar por ahí la enfermedad con amor. Y siempre digo, hay muchas cosas que uno no olvida. Yo tuve una familia cercana. La André. Claro. Y una de las primeras personas que se acercó al domicilio fuiste vos, a contarle un poco el proceso que estabas teniendo. Y esa cercanía te llevó a escribir un libro, a decir, bueno, a contar mi historia. ¿Cómo fue? Mira, Manino, la verdad que no fue un libro pensado. Yo digo que fue un libro sentido y vivido. Ayer me preguntaban cuánto tiempo tardaste para escribir el libro y la verdad que siento que no hay un tiempo lineal. Yo siento que a lo mejor demoró todo el tiempo que me llevó a aprender en conciencia y en el amor. O todo el tiempo que demoré en responder a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué y para qué? Si tengo que definírtelo, puede haber una primera etapa que fue cuando comenzó, ahí veo las imágenes Rosa del Amor con el tema de perfumería y aromaterapia, que fue en el 2013. Ahí escribía en papel, en lo que sentía, mi emoción. Y ahí quedaba. Y los papeles no lo tiraban, estaban guardados. Después al leerlos todos unidos me daba cuenta que tenía un sentido, ¿no? Y eso quedó, quedó. Hace un año atrás, cuando me hacen una nueva cirugía, ahí comienzo a escribir y no paro más. Por eso te digo, no lo sentí, no lo pensé, sino que lo sentí. Fui escribiendo lo que me salía y dio forma y es este libro, Rosa del Amor, Camino Evolutivo. La verdad que estuve leyendo y viendo algunas páginas, la verdad que está muy bueno. Y de hecho está, de hecho está como vos mencionás, allí los chicos me están tomando la cámara. Fíjense, o sea, hay partes del libro que son las copias de las hojas que vos fuiste escribiendo, manuscritos. Sí, no, eso es, no, esos son conceptos de amigos, de familia, hacia mí. O sea, cartitas de alguna manera, notas que amigos y familia quisieron dejar en el libro. Que yo les pedí, ¿no? Para poder ponerlos en el libro. Y vos, cuando nace recién los perfumes, Rosa del Amor, ¿por qué perfumes? ¿Por qué la rosa? Y no, que yo digo que estuvo mechado, ¿no? Entre ciencia, que se necesitaba, entre inspiración divina y todo de la mano de la fe. Y cómo surge esto, surge a partir de esto que te digo, ¿no? Inspiración divina, un aroma que yo siento, una necesidad de hacer el perfume, sin conocimiento previo mío, porque yo no me había formado para esto. Fue una inspiración y una necesidad de hacerlo y como yo digo que uno tiene que soñar para poder manifestar, me animé a soñar en esto, ¿por qué no podía ser un perfume? Y bueno, las cosas de la vida, el camino me fue llevando y creé Rosa del Amor, el perfume y toda la línea y después Mariposa Azul, que ahí veo las imágenes y la línea de la mariposa también. Fue una inspiración, Manino, que ahí a lo largo del libro cuento un poquito en qué está basada esa inspiración y cómo se dio esta elaboración del perfume y todo lo que sucedió después de Rosa del Amor. Me imagino que a lo largo de este camino mucha gente te ha acompañado, más allá de la familia, que la familia siempre está. ¿Encontraste seguramente en este camino personas o amigos nuevos? Muchísimos. Yo te diría que Morteros en general ha sido muy amoroso conmigo. Bueno, por eso hablo del amor, ¿no? Yo creo que el amor nos une a todos. Nosotros, seamos familia o no, nos conozcamos o no, terminamos siendo después todos familia. Es un dar y recibir permanentemente. Ahí en el libro también dice, solo ama y déjate amar, ¿no? Como un mensaje que a mí me llega, pero es así de simple la vida, ¿no? Da y recibí. Y en este camino me he encontrado con muchísima gente, yo digo luchadores, buceadores de conquistas, algunos que están y otros que ya no están. Por eso digo ahí también todo mi respeto y mi gratitud para con ellos, porque no solo yo me he acercado a ellos, sino muchísima gente ha entrado a Rosa del Amor. Y un montón de amigos que, bueno, hay muchos que hoy no están físicamente, uno lo sigue sintiendo, ¿no? Y otros que siguen en el camino. Y en ese camino, seguramente hubo distintos estados de ánimo. ¿Están en este libro todos los estados de ánimo por los cuales pasaste? En ese libro está lo que yo soy. Fue un proceso largo, un proceso duro, en algunos momentos doloroso, pero no por ello digo yo menos rico. Fue un camino muy rico, muy rico, por eso estoy muy agradecida. Y se convirtió en un camino de sanación. Seguramente de esos momentos duros has aprendido mucho. Y también la gente que está alrededor tuyo ha aprendido mucho. Todo, sí. La gente que está alrededor mío, si nos referimos a la familia, ¿no? Mis hijos fundamentales en este proceso, mi marido, mis padres, mi familia en general, mis amigos. Yo creo que formamos parte todo de una misma cosa, donde cada uno habrá tenido su experiencia, ¿no? A mí me tocó vivirlo con el cuerpo, pero cada uno tuvo su experiencia. Yo no comprendo la adversidad sin aprendizaje. Por eso el dolor o la situación difícil queda en segundo plano. Porque en primer plano queda el aprendizaje de lo vivido y para mí se transforma en un regalo de Dios, en un regalo de la vida. Cuando arrancaba una entrevista decías el por qué. ¿Cuántas veces te preguntás? Si te tengo que decir la verdad, desde el primer momento que a mí me dan el diagnóstico, yo no pregunté nunca el por qué. Sí el para qué. Sí el para qué. Obtuve la respuesta rápida del para qué. Y creí que el por qué no tenía sentido, ¿no? Yo lo representaba al por qué como si fuese arena movediza. Y al para qué como trampolín, que también está expresado ahí, ¿no? Si yo encuentro el para qué, me va a llevar a la apertura de nuevas puertas, desconocidas, pero nuevas puertas que siempre son enriquecedoras. Y yo decía, si me freno en el por qué, me lleva a esta arena movediza, donde es muy difícil salir. Entonces tenía claro que mi elección de vida por libre albedrío, que todos tenemos, era el para qué. Ahora, al final del libro, yo me doy cuenta que el preguntarnos el por qué es fundamental. Porque nos responsabiliza de la situación. A mí el por qué me llevó a hacer un camino en esta última etapa de autoconocimiento. Y con el autoconocimiento vos te podés autotransformar. No hay transformación si no hay conocimiento. ¿Y qué conociste que no conocías de vos? Mira, hay miles de pensamientos y de emociones que conocemos que son conscientes, que las hacemos conscientes. A todo nos pasa, creo yo. Y hay miles de pensamientos y emociones que llamamos inconscientes. Mi buceo, mi trabajo profundo, fue en función de eso, hacer consciente lo inconsciente. Para transparentarlo y para poder vivir en coherencia y poder vivir en el amor. Vivir en coherencia para mí es, yo digo que todos somos hijos de Dios, que estamos creados a su imagen y semejanza. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué la enfermedad? Bueno, ahí está el trabajo individual. Cada uno tenemos nuestro propio camino, ¿no? Es individual. Estamos todos unidos, pero es absolutamente individual. Sí, sí. Yo digo que la vida es como si fuese una universidad, donde tenemos que ir rindiendo materias, pero cada uno elegimos la carrera que vamos a cursar. Uno encuentra a veces historias de vida y recorridos de vida previos a una situación como esta y desde afuera ves, ¿por qué una más a esta persona? Si viene ya con un recorrido de adversidades, ¿por qué una más? Si uno lo enmarca quizás en un mundo demasiado hostil en muchos aspectos, y hay algo evidentemente que llega un momento en donde esa conversión y hacia el destino de, digamos, de afrontar lo que tenés y encaminarte en el amor termina salvando a mucha gente. Ahí me parece que está uno de los grandes misterios a veces de las cuestiones, porque a veces te preguntás, ¿por qué una más a esta persona? Y sin embargo ves que termina saliendo o no termina saliendo. Y ahí volvés nuevamente a ese misterio, a ese análisis de decir el por qué hay personas que están signadas por eso, ¿no? No sé, ¿por qué una más? La verdad que no me sale, ¿por qué no, no? Justamente esto que decimos en el camino propio que cada uno tiene de aprendizaje. El aprendizaje parecería que no tiene fin en la vida, pero para cualquiera, no hay que transcurre una enfermedad o una situación de adversidad. Yo creo que el aprendizaje acá en la Tierra nos corresponde a todos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Yo creo que hasta... Por eso te digo, yo siento que te invita a meterte adentro y seguir trabajando y seguir buceando. Bueno, yo con esto acá, yo dije, acá cierro. Sueña, decreta y manifiesta. Al principio dice SDM, me dictó la rosa. Y yo dije que sí. Como un sentir, ¿no? Como que algo me dijo, bueno, soña, decreta y manifesta. Listo. Soñé que a esto le doy un cierre. Lo decreté ya en fe, dije que así va a ser y lo estoy manifestando. A ver, si hablamos de vida finita, ¿cuándo nos tenemos que ir? Y ya saco la enfermedad, ¿no? Que no la tengo. Claro. Saco la enfermedad. ¿Qué sé yo? No sé. Ahí sí creo que nacemos con una fecha de vencimiento. Entonces, la gran diferencia está que no nos importe la fecha, sino cómo vamos viviendo el trayecto. Y cuando te toca, te toca. No sé, así lo siento. Sí, 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 por supuesto. Las personas que leen este libro, ¿con qué se van a encontrar? Si puedas hacer un resumen, porque además también no está a la venta. O sí, o va a estar a la venta. Ahora, mirá, te cuento. Primero, Rosa del Amor, Camino Evolutivo, narra parte de mi historia de vida. Y de alguna manera, cuento esta experiencia fuerte de vida que tiene que ver con la enfermedad y cómo el amor de mis hijos, de mi marido, de mis padres, de mi familia, como te decía en general, y de mis amigos, me fueron ayudando en este proceso. Eso es un poco lo que cuenta esta parte de mi infancia, que fue felicísima, donde me formé de alguna manera también, digo yo, en mi club Tiro Federal y Deportivo Morteros, que fue una etapa muy rica, de mucha felicidad, de mucha elasticidad, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que, mirá, fueron las bases, es lo que a mí me ayudó el deporte para este proceso que viví de enfermedad. La tenacidad, el esfuerzo, el compromiso, las ganas de hacer algo, por más que tenga esfuerzo, para obtener el resultado. Te diría que en ese salón de Tiro Federal, donde yo hacía tambling, hice todas las actividades que en ese momento se practicaban, pero tambling era como mi deporte favorito, gimnasia artística. Perdón, ¿me fui? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, un poco eso, ¿no? Un poco eso también cuenta. Lo que contás en el libro. Parte de mi infancia, te decía, que sirvió de trampolín, y yo usaba mucho el trampolín, por eso hay un juego ahí de palabras. Parte de mi infancia que me ayudó muchísimo al desenlace también del libro. Cuento después quién es mi mamá, quién es mi papá, quiénes son mis hermanos, cómo me crié con ellos, que, bueno, vale la pena agradecerles, pero profundamente, que los amo con todo el alma, que tuvieron un camino con su hija medio de esfuerzo, pobres ellos como padres, pero son unos genios, así que, bueno, agradecerles también y están ahí en el libro. Y te decía, ¿va a estar a la venta? ¿Cómo se puede llegar al libro? Sí, yo hice unas unidades sintiendo para mi familia, mis amigos, en agradecimiento. Como todo, a veces estas cosas superan las expectativas de uno y hay gente que como que lo necesita o desea tenerlo. La verdad que me gustaría regalárselo a todo el mundo, pero todos sabemos que un libro no es barato. Entonces hice unas unidades más y la gente está yendo ahí a mi local, La Rosa del Amor, que está en San Martín y España, se contactan conmigo por WhatsApp y nos encontramos en Rosa del Amor y se llevan el libro, pero ahí lo tengo que vender, sí. Ali, yo otra vez hablaba con distintos psicólogos, bueno, creo que a muchos en las familias nos ha pasado de tener algún familiar, y algunos psicólogos dicen de llamarla por su nombre, la enfermedad, y otros no. ¿Vos en ese proceso la llamás por su nombre o no? ¿Cuándo lo viví? Sí. Mira, la palabra cáncer nos da mucho miedo, mucho miedo. Está muy bueno vivir el miedo porque llegás a descubrir la contracara, que es el amor, que es eso lo que a mí me pasó. Si me llevas a ese tiempo en que Ignacio tenía 10 años y Francisco 8, hoy tienen 27 y 24, sí, me aterrorizaba la palabra, la palabra de quimioterapia, que era el tratamiento, porque vos lo asociás directamente a muerte, eran muy chicos, mi sueño era ser mamá y criarlos, mi hogar, mi familia, o sea, se mezclaban un montón de cosas. Nunca quise mentir ni negar nada ante ellos, pero sí estaba segura que iba a responder en la medida que ellos me preguntaran, porque la verdad que yo tampoco sabía. Digamos que saliéndonos de esa etapa, es que tampoco sabemos qué nos pasa mañana. Claro. Como para... Mira, la pregunta de Ignacio en ese momento fue, vos te vas a morir, porque justo una semana antes la mamá de un amigo de él había fallecido de cáncer. Entonces él con 10 años me pregunta si me iba a morir. La verdad que uno no sabe qué responder, o sea, mentir no tenemos que mentir, o sea, la verdad que lo que estábamos viviendo era lo que estábamos viviendo. Entonces me salió decirle que la verdad que no sabía que eran piedras importantes las que estábamos transitando y que lo invitaba a él, a Francisco, a que vivamos juntos en familia esto, que la vida nos había puesto en el camino. Y que yo tenía mucha fe, que creía mucho en Dios y que la íbamos a transitar de la mejor manera. Y así fue vivido. O sea, yo me limité a responder en la medida que ellos me iban preguntando. En la medida que Francisco e Ignacio, sobre todo, me preguntaban, le respondía absolutamente todo. Lo demás, estaba seguro que las respuestas quedaban como cortitas, sobraban o no alcanzaban. Pero uno como padre, yo siento que somos esponja. Entonces yo tenía la claridad de que sentía, más que la claridad, pues no tenía la claridad, yo lo sentía. Que lo que ellos iban a tomar de mí era lo que veían. Yo cuento en el libro que ellos jugaban al fútbol en el tiro. Entonces yo lo llevaba al tiro y decidí en ese momento, así haya vuelto de una quimio, ¿no? Decidí en ese momento irme al bosque del tiro y correr. Los chicos demoraban hora y media para jugar al fútbol y yo estaba haciendo mi actividad hora y media. Entonces lo que sucedió fue muy lindo porque ellos jugaban al fútbol y está todo comunicado, viste, la cancha de fútbol con el bosque. Entonces yo corrí una vuelta y chau Igni, chau Fram. Y ellos chau mamá. Me miraban, viste cómo son los chicos cuando son chicos. Y yo me esforzaba. Y cada vuelta yo sabía que era un no la mamá de los chicos. Entonces me esforzaba cada vez más. Hasta que llegué a dar siete vueltas alrededor del tiro. Cosa que para mí era mucho en ese momento y sobre todo con un tratamiento, ¿no? De quimioterapia. Pero por eso yo digo, es la fuerza que todos tenemos. No solo como padres, sino como seres humanos, viste. Tenemos como como un poder interno que tenemos que tener ganas de sacarlo. Bueno, ahí hay un poco de fuerza de la mente y del amor por lo que contabas. El amor. Mira, Manino, yo, todos saben que tengo mucha fe. Yo digo, Dios nos habita. No digo, siento. Dios nos habita, habita en nuestro corazón. Ahí está Él y es la fuerza más poderosa del amor. Si vos te preguntás, ¿qué es Dios? ¿Creo o no creo? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Es todo lo que hay y es amor. Bueno, capaz que tenemos que animar a identificarlo a Él dentro nuestro y darnos cuenta que si nos animamos a que salga, eso somos todos. O sea, a ver, a mí me pasó como te puede pasar a vos, como le pasó a André, como le pasó a tantas amigas y amigos. No lo esperábamos. A todos nos sorprendió. A todos, absolutamente a todos. Al no esperarlo quiere decir que uno no está preparado para eso. No estudiamos, no nos preparamos para eso. O sea, te llega. Yo la verdad te estoy escuchando con mucha atención y no tengo nada para consultarte más que agradecerte porque estés acá y felicitarte por cómo has transformado momentos difíciles de dolor y rescatar todo lo que decís, el amor, la fe, el para qué y el por qué también porque muchos te dicen no te preguntes porque en realidad estás dándole como un lado vea ese por qué de decir, bueno, muchas veces hay que preguntárselo y buscar una respuesta que sirva para seguir transformando el dolor y seguir autoconociéndose. La verdad que es muy valorable todo lo que hacéis y es muy lindo que hayas podido trasladarlo a un libro también porque de alguna manera es como que pudiste sacar de adentro y poder también transformar ese dolor y que a los demás nos sirva también de algo esto, aprender de algo. no sé, agradecerte nada más porque estés acá y es muy bonito todo lo que decís. Cami, yo te agradezco a vos por tus palabras, las tomo, me hacen bien y te súper agradezco y si uno hace lo que puede, o sea, como haces vos, como hacen ustedes, o sea, hice lo que pude y si esto le puede ayudar mínimamente a alguien, a una persona o a alguien, la verdad que es el sentido de todo lo vivido y es el sentido también de Rosa del Amor, del libro. Aparte, transmitís mucha paz, tenés mucha luz, me emociona y la verdad sinceramente porque es muy lindo verte y escucharte y bueno, la verdad te agradezco nuevamente. Gracias mi amor, gracias. Felicitaciones y cariños a Ali, el grupo del asadito. ¿El grupo? Del asadito. Ay, qué linda, mis amigas de la secundaria, las quiero. Le mandamos un saludo. Sí, claro. Las chicas, las chicas, ya estamos viejas, pero las chicas chicas de la secundaria. Sí, y este está en el libro. Le mando un mensaje a mi teléfono, saludos y abrazos ahí. Mariela Tosolini. Bueno, Mariela fue la inspiradora, digo yo, de Rosa del Amor cuando se creó con el perfume. Yo cuento en el libro que llegaba de la quimio, llegaba del consultorio a casa y en la mesa del living de casa siempre había una rosa roja. En presencia o en ausencia, es decir, yo esté en casa o no esté en casa, yo entraba y la rosa roja estaba ahí. Y era Mariela que entraba a casa y me dejaba la rosa roja. Como, perdón, como motivo de esa rosa roja, un día llego, ahí empieza todo. Me siento cansada en la mesa y algo me hace dirigir mi mirada a la rosa, ¿no? Y veo sus pétalos aterciopelados y el tallo lleno de espinas. Y digo, claro, así es la vida misma, viste, con sus cosas difíciles y con la belleza que tiene la vida. Entonces agarro una lapicera, una hoja y escribo rosa del amor a ti te canto. A ti que llegaste a mi vida de la mano de un ángel llamado loco amor y así sigo. El ángel llamado loco amor sería el cáncer. Y ahí empieza todo esto. Por eso digo que Mariela fue la inspiradora de todo esto, porque ahí empiezo a sentir el aroma y ahí empieza todo esto tan místico donde no puedo, no dejar de nombrar a la Virgen porque fue mi gran inspiradora, mi gran inspiradora con experiencias muy fuertes que también están escritas ahí en el libro. Y bueno, fue un lindo camino, un rico camino. Qué loco con lo que dijiste recién. Perdón, sí. Llamar al cáncer como el ángel me impactó. El ángel llamado loco amor es que porque es loco. El cáncer es loco para todo, como cualquier enfermedad, pero nos llena de tanto terror y de tanto miedo. Que nos hace descubrir otras cosas también o hizo descubrir un montón de cosas. Yo digo la contracara que es el amor. La contracara del miedo es el amor. Son estados vibracionales para mí. Entonces, bueno, el miedo, a ver, es necesario, ¿no es cierto? Si vos vas a cruzar una calle, a ver, tener algo de miedo si viene un camión porque tenés precaución, esas cosas. Pero viste que el miedo cuando se te potencia o es sumatorio empieza a sumarse de cosas reales y cosas que nos imaginamos que puede llegar a pasar. Sí, claro. Y el cáncer tiene mucho de eso porque vos lo asociás directamente con muerte. Ahí está la línea del tiempo, ¿no? Que a mí me ayudó a comprender mucho. El presente, el pasado y el futuro. Si vos decís como pasado, yo hago esta asociación, vos pensás mucho en el pasado, es esa nostalgia, esa tristeza, hasta depresión, ponele. Cosa que no es verdad. Estoy pensando algo que pasó. si pienso algo con respecto al futuro que puede tener que ver con este miedo, qué me va a pasar con la enfermedad y también te desdibujaste, salís de la aquí y de la ahora que es el presente, ¿no? en esta linealidad de la vida. Me están llegando más mensajes. Siempre habrá una rosa disponible, dice Mariela. También me tocó a mí y ella estuvo. Gracias, Manino, por la entrevista. Gracias a ella, la quiero. Hola, Manino, estoy escuchando a Ali y realmente es envidiable la paz que transmite, para decir lo que te pasa a vos, y más cuando uno pierde seres queridos como André y mi hermano Chitín, dice Calla Gaido. Un beso grande. Tenía por acá... Yo a la André la quería mucho. No la conocí profundamente, pero la quería mucho y a través de ella a sus porotas. Sí, siempre recordamos ese momento cuando... fue un momento porque era muy joven. Sí, como todas, y fuiste a casa y bueno, fue un momento que siempre se recuerda. Yo también tengo un mensaje de Paulo que dice, bueno, felicitaciones a la señora, mi papá lo padeció a esa enfermedad, salió adelante con voluntad y amor de familia. Cuando se lo detectaron, mi papá nos dijo, vamos a comer un asado, así tal cual, enfrentó su enfermedad e iba a hacerse las quimios en colectivo de Miramar a San Francisco y créanme, con amor y constancia se sale adelante. Muchas gracias por su libro y bueno, no la conozco personalmente, dice, pero muchas gracias por el mensaje. Pablo, gracias a vos. Marce Bocco dice, qué fuerza tiene esa mujer, por Dios, qué lindo que haya podido ponerlo en palabras para que sirva para los demás. y también hay mensajes aquí en el canal. Hola chicos, saludos para todos, hermosa entrevista, abrazos para Ali, dice Celina. Gracias. Debe ser el mismo mensaje que mandó, está también el mensaje de Pablo, que me lo mandó a mi contacto personal. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho más. Es un tema, la verdad, que más que interesante y también es lindo abordarlo de la forma que lo abordás vos e invitarlos a todos, los que puedan, que lo lean. Gracias. Y que conozcan un poco de tu historia también. Gracias chicos por su afecto, me sentí muy cómoda, gracias Cami, por tu emoción. Gracias a vos. Gracias a todos, me sentí muy bien y sí, no es necesario comprar el libro ni como decía Paulo, lo que yo viví y lo vive un montón de gente, un montón de gente que tiene seguramente la misma experiencia que yo. Así que las puertas de Rosa del Amor sí están siempre abiertas con la gente que entra, que quiere tomar un mate o que charlemos, eso ya es así desde hace años. Así que no es necesario la lectura del libro, solo está para quien lo sienta, ¿no es cierto? Y bueno, agradecerles, pero profundamente. Sí, a mí me llena de orgullo tenerlo en la mano, ver las imágenes, gracias a los chicos que ayer fueron a sacar también las fotos al local, mil gracias por la invitación, súper agradecida y contenta. Gracias por compartir con nosotros. A ustedes chicos. Gracias. Seguimos nosotros. Gracias.